Perú fue elegido como mejor destino culinario y la ciudadela inca de Machu Picchu como la mejor atracción turística del mundo, durante los World Travel Awards 2017, celebrados en Vietnam, informaron hoy fuentes oficiales. La Estatal Comisión para la Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, PROMPERÚ, destacó que este es el sexto año consecutivo que Perú recibe el premio como mejor destino culinario en los World Travel Awards, conocidos como los Premios Oscar del Turismo. El reconocimiento es otorgado con base a la organización en la que participan profesionales del turismo, empresarios del sector y viajeros. Estos reconocimientos que recibimos como país son resultado del trabajo que estamos realizando para la promoción de nuestros recursos turísticos y de nuestra gastronomía, comentó la directora de Imagen País de PROMPERÚ, Isabela Falcó. Estos premios ponen al país ante los ojos del mundo. El informe indicó que el 82% de los visitantes considera a Perú como un destino gastronómico, y el 25% afirma que el conocimiento sobre la gastronomía peruana estaría creciendo en sus países. Por último, con el fin de postular la gastronomía peruana a la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, se continúa con la elaboración de un macro expediente con toda la información de la comida de nuestro país, proceso que demorará algunos años para tener resultados positivos. Para ser Patrimonio de la Humanidad tomará varios años, necesitamos hacer un buen expediente, bien sustentado, bien articulado, que debe concentrar el trabajo del Ministerio de Cultura, pero en alianza estratégica con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores y Sectores Privados. Tenemos que hacer un trabajo grande allí, sostuvo Soledad Mújica, directora de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura. Para postular alguna manifestación a la lista de la UNESCO, se debe presentar todo un expediente bastante técnico con diversa documentación con anexos, fotografías de alta resolución, vídeos, traducciones, entre otros requisitos que serán vistos por una comisión evaluadora. Precisamente, la UNESCO declara Patrimonio Inmaterial de la Humanidad al Patrimonio que debe salvaguardarse y consiste en el reconocimiento de los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas transmitidos de generación en generación y que infunden un sentimiento de identidad y continuidad. Lo cual Perú cumple con todos esos requisitos. Perú, una gran pasión. Un país de mucha riqueza, como en realidad, toda América. Perú es un país rico y que tiene muchas cosas hermosas, como su gastronomía, como su comida ancestral. Nosotros tenemos una cultura gastronómica bastante desarrollada. La cocina corre por nuestra vena. Nuestros productos, nuestra historia, nuestros paisajes. Tenemos una gran cocina porque hay una gran cultura de biodiversidad.